El Campo Victoria, ya sabe usted, es un restaurante ahí en el libramiento Casablanca con Boulevard Cuauhtémoc en Zacatepec donde usted puede ir a disfrutar de un almuerzo, de una comida, los buffets de su fin de semana pero además de todo esto, ¿qué cree? Tiene un salón para capacitación, para proyectos de capacitación, para seminarios, para talleres, para cursos, diplomados o simplemente reuniones donde quieren estar perfectamente concentrados todos, desde 3, 4, 5 hasta 50 personas cómodamente sentadas además le ofrece el servicio de alimentos para que no tenga que salir, no tenga que preocuparse un lugar agradable, exclusivo aquí en la zona sur, concretamente en Zacatepec, en el Campo Victoria así es que aprovechelo, no vaya hasta otro lugar, no vaya a Cuernavaca, quédese aquí en este salón en donde se aprovechará al 100% la capacitación más informes al 734-343-3015 o vaya al Campo Victoria ubicada en el Boulevard Cuauhtémoc, esquina Libramiento Casablanca en Zacatepec, 734-343-3015 el número telefónico es un salón, 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 es